Bueno chicos, estamos aquí en la Cappadocia, un lugar maravilloso, parece el país de los gnomos. Un sitio bien bonito. Lástima que no tenga la motocicleta aquí para hacerle unas fotos, pero ahora lo que pasa hay que esperar el taller. Bueno, buenos días, estamos en la Cappadocia. Por fin he llegado, aunque sea en autobús, dadas las circunstancias de la avería en mi moto. Una verdadera lástima.